Hola, un chico de Maclum me pide que la ayude con este ejercicio. Debe determinar las segundas derivadas parciales de esta función que tiene tres variables. Vamos a iniciar con la derivada parcial de la función con respecto a x. Tenemos dos términos. La derivada parcial de este término, como tiene x sin exponente, o sea la potencia 1, se toma su coeficiente, que en este caso es z. Ahora acá miramos que la x tiene exponente 2, entonces multiplicamos 2 por menos 5, que es menos 10. La x va a quedar con exponente 1, porque se le resta 1 al exponente, y y a la 3z a la 4, que en este caso son constantes, quedan así. Esta derivada parcial con respecto a x es una nueva función que tiene tres derivadas parciales. Una con respecto a x, una con respecto a y y otra con respecto a z. Vamos entonces a hallar la derivada de esta función con respecto a x. Acá no hay x, por lo tanto es 0. Acá tenemos x sin exponente, por lo tanto debemos tomar su coeficiente, que es menos 10, y a la 3z a la 4. Ahora vamos a hallar la derivada de esta función con respecto a la y. Acá no hay y, su derivada es 0. Acá y tiene exponente 3, entonces decimos 3 por menos 10 es menos 30. Z, colocamos la x, que es constante en este momento, y el exponente de la y se disminuye en 1, por lo tanto va a quedar y a la 2. Z a la 4 queda así. Vamos a hallar ahora la derivada parcial de esta función con respecto a la z. Z, acá la z tiene coeficiente 1, y acá tiene exponente 4, decimos 4 por menos 10 es menos 40, x y y a la 3 quedan así, y a la z el exponente se disminuye en 1, queda z a la 3. Vamos a hallar la derivada parcial de esta función con respecto a y. Sería derivada parcial de primer orden. Acá no hay y, por lo tanto es 0. Acá y tiene exponente 3. 3 por menos 5 es menos 15, queda x a la 2, el exponente de la y se disminuye en 1, queda a la 2, y z a la 4 queda así, puesto que en este momento es constante. Esta función tiene 3 derivadas parciales con respecto a x, y y z. Nos va a quedar entonces, si la derivo con respecto a x, 2 por menos 15 es exponente de la x, 2 por menos 15 es menos 30, y queda con exponente 1, y a la 2, z a la 4 quedan así. Ahora la voy a derivar con respecto a y. Exponente de la y es 2, 2 por menos 15 es menos 30, x a la 2 queda así, y y queda elevado a la 1, z a la 4. Por último, la derivamos parcialmente con respecto a la z. Acá la z tiene exponente 4, 4 por menos 15 es menos 60, x a la 2, y a la 2, y z queda elevado a la 3, se le resta 1. Nos queda faltando solamente hallar la derivada parcial de primer orden, en este caso, de esta función con respecto a la z. Acá la z tiene exponente 1, tomamos su coeficiente que viene siendo la x. La z acá tiene exponente 4, 4 por menos 5 es menos 20, x a la 2 y a la 3 quedan así, porque se asumen constante en este momento, y z va a quedar con exponente 3. Esta nueva función la puedo derivar con respecto a x, y y z, ya serían derivadas de segundo orden. Entonces, al derivarla parcialmente con respecto a la x, me va a quedar coeficiente de la x, 1. Acá la x tiene exponente 2 por menos 20, es menos 40, pero se le disminuye 1 al exponente y queda la 1. y a la 3, z a la 3. Vamos con la derivada parcial con respecto a la y. Acá no hay y, es 0. Acá tiene exponente 3, 3 por menos 20, menos 60, x a la 2 queda así, la y le disminuyo 1, me queda 2, exponente 2, y la z queda así. Ahora, la derivada parcial de esto con respecto a z. Acá no hay z, es 0. Acá tiene exponente 3, 3 por menos 20, menos 60, x a la 2, y a la 3, y z queda elevado a la 2. Como las derivadas parciales de primer orden son funciones continuas, puedes observar que se cumple que las derivadas mixtas por ejemplo, x, y, y acá y, x, dan el mismo resultado. Igual ocurre, por ejemplo, con y, z, y z, y. Da igual. También puedes comparar la de segundo orden, mixta esta x, z, con z, x. Espero que hayas aclarado tus dudas. Si te queda alguna inquietud, me dejas un comentario en el foro de Mac Club. Bye.